Hola, ¿qué tal amigos de Zona Rosa? Bienvenidos. Iniciamos este 2019 con muchas noticias culturales para todas las personas que están súper conectadas a través de nuestras redes sociales. En YouTube, recuerden, nos encuentran como CNSCALI y en Facebook como CNSCALI. Recuerden seguirnos ahí porque por ahí siempre estamos dando las noticias que ocurren en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro hermoso Valle del Cauca. En este temporada 2019 vamos a tener muchos artistas, vamos a tener muchos eventos y mucha cultura para todas las personas que están súper conectadas con Zona Rosa y también con nuestros canales. Son latino y son popular. Vamos a tener miles de noticias para todos y muchos eventos, rifas, también vamos a hacer varios concursos para todos los televidentes y para todas las personas de Legón Televisión. El día de hoy les cuento que próximamente en Colombia se va a estrenar una nueva producción de Toei Animation. Se trata de Dragon Ball Super que en muchas ocasiones lo han confundido con el tema de Dragon Ball GT. Bueno, todo ocurre en líneas temporales, algunas juntas, algunas diferentes. Y en esta ocasión vamos a disfrutar de Dragon Ball Broly. Sí, señores. Ah, sí. La superproducción ya ha recogido 9,23 millones en algunos de los lugares donde ya se ha transmitido y se ha estrenado. Pero a nivel mundial todavía faltan varios países por recorrer. Y el 10 de enero ya va a estar aquí en Colombia y se va a estrenar en varias de las salas de cine de nuestro país. Aquí los informes de esta nueva producción de Toei Animation. Dragon Ball se estrenó el pasado 14 de diciembre y ha sido un éxito en tierras niponas en las tres semanas que quedó en cartelera. El trama que narra el origen de Goku, Vegeta y Broly recaudó en sus primeros tres días 9,23 millones de dólares y a la fecha suma un total de 18 millones, convirtiéndose en la película más exitosa de la popular franquicia de año. El filme aún no ha sido estrenado a nivel mundial, por lo que la empresa de animación Toei Animation espera superar todas las expectativas. La película número 20 de Dragon Ball será estrenada el próximo jueves 10 de enero en los cines nacionales y estará disponible en japonés con sus cítulos y en su versión doblada del español latino, con las clásicas voces de Mario Castañeda como Goku y René García como Vegeta. ¡No, Kranko! Ese debe ser él. No sé quién sea, pero su ki es aberrante. ¡Hazlo, Broly! ¿Cómo es posible? ¡Se aprenden mis movimientos! ¡Magnífico! ¡Su poder es asombroso! ¡¿Qué rayos?! ¡Esto va a ser más difícil de lo que pensamos! ¡Sí! ¡No puedo esperar! ¡Se está volviendo más fuerte! ¡Se está volviendo más fuerte! Bueno, para todos los televidentes que están súper conectados con CNC, con nuestro canal, con Zona Rosa, donde siempre les traemos las mejores producciones, los mejores adelantos de cine y también lo mejor en tema de cultura y eventos de nuestra ciudad, aquí los dejamos con este gran thriller, con esta gran película que se va a estrenar el próximo 10 de enero en nuestro país. Así que nos vemos en un próximo Zona Rosa. ¡Bye, bye!